Bienvenidos a Ciudad Pingüinos, porque esto es Ciudad Pingüinos, aparte de la Plaza Pingüinos. Al día de hoy estamos superando los 15.000 en estos momentos. Esperemos llegar a los 40 porque estamos preparados para ello. Esperemos. Bueno, es último año de mandato y bueno, hace siete años estábamos aquí y estábamos los mismos, ¿verdad? Pero en unas circunstancias muy diferentes, ¿no? Teníamos a Pingüinos en la UBI, montamos aquella fiesta de la moto, que contamos con la colaboración de quienes hoy están al frente de Pingüinos. Y en un momento muy crítico, pues mantuvimos encendida una llama. Siete años después, pues estamos hablando de año tras año pensando en el récord de asistencia, ¿no? Y yo creo que esto es un síntoma de cómo han discurrido las cosas en Valladolid en todos estos años, ¿no? Pingüinos al final es una parte más de la gestión de la ciudad, ¿no? Las cosas que funcionaban bien, pues siguen funcionando. Incluso se han potenciado y las que estaban como pingüinos en un momento difícil o crítico, pues hemos conseguido enderezar el rumbo y sobre todo tomar decisiones que a la larga se han visto como positivas. Era el propósito desde el principio, ¿no? No solo que este espacio sirviera para pingüinos, realmente está pensado fundamentalmente para eso, pero tiene mucha versatilidad, lo estamos viendo, ¿no? Tenemos conciertos en verano, tenemos festivales. Ahora, con la rehabilitación del círculo campestre, pues vamos a tener un espacio decio juvenil que probablemente también va a tirar de esta zona, campamentos en verano, en fin. Yo creo que las inversiones aquí, pues al final van poco a poco a tener cada vez más retorno, ¿no? Y por eso creo que hay que seguir apostando por este espacio, por esta zona y cada año dotarla de mejores servicios.